Hola chicos, bienvenidos a Coxila Nicolás Coxila Hoy tenemos la entrega número 5 Este es el Suchomimus Y acá tenemos el gran libro de los dinosaurios y la vida prehistórica Acá abajo dice 5 Suchomimus dinosaurio con cola grr Rigida Si entramos dice lo mismo Acá está el Suchomimus gigantes El sumario El dinosaurio que nunca aparece Porque estos los dinosaurios que muestra el Suchomimus No aparecen en el que eran libros los dinosaurios Acá tenemos el empaque que antes me compró el papá Le mando un saludo a papá Papi, mirá, este es el del gran libro de los dinosaurios Se ve que ahora trae el anquilosaurio del Carnotaurus y venía en la caja que decía dinosaurio Tenemos un espino a rivea Tenemos un montón de más Alosaurio Carnotaurus Alosaurio Carnotaurus Metriacantosaurus Y acá tenemos el Baryonyx La mentira El Suchomimus Y acá vivió Y mira, 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 mira También vivió en Argentina También vivió en Argentina Que chulo, ¿no? Vivió en Argentina Mira, es la más grande que nosotros nos fue yo Nos mataba Ustedes Y acá tenemos el Suchomimus Que mira, estos dientes Y estos eran sus dientes Hola Y ahí está gritando Ahí tenemos el Suchomimus Enojado Y acá tenemos el Suchomimus ¡Yam! ¡Yam! ¡Qué rico! Se lo trago Acá tenemos el Baryonyx Baryonyx Que no parece al Baryonyx Que esto más parece El Gigantosaurio No, el Gigantosaurio No, el Suchomimus Acá, pero solo que dice acá Baryonyx Y no parece Porque se me parece Al Juguete Solo con Distinto Chancho Podrido ¡Mentira! ¿Qué dice Baryonyx? El rey de Gran Baryonyx Baryonyx Que no parece Ven A ver Para Atrás No dice nada Baryonyx Bueno, dice Baryonyx El rey de Las Garras What the fuck Es mentira Bueno, acá tenemos El Baryonyx El rey de las garras Las garras Acá tenemos Este dinosaurio Que no parece nada El Metriacantosaurio Pero este 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 No vive acá Acá tenemos Otro dinosaurio A ver Que se los dije Que muestra otros dinosaurios Que no aparecen en el libro Este dinosaurio Me imagino Que camina en dos patas No No camina En dos patas ¡Mentira! No se refiere a este Se refiere a este Aquí está Amiga Me llevo a todo ¡Aaah! ¡Está desnuda! Mentira Se refiere a este De acá Aquí está No Este Gigantote Plum 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 Es mentira Acá tenemos Un diente Podrido Mentira Fósiles Suchomimo Del fósil Mira Si comparamos La cabeza De un dinosaurio Con nuestro Chon 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 El dinosaurio Más grande Que nosotros Y ya terminamos Y acá está La parte inferior Del dinosaurio Uy Ahí está Ahí va Y yo ya sabría El Suchomimo Acá está El juguete Articulado Y lindo Con la boquita Igualito Al De Mattel Que no es tan feo Y acá tenemos El Suchomimo Este video Este video Son los de unboxing Todos los videos Que voy a hacer Son de unboxing El Que no le Inferno Mentira Mentira Bueno chicos Sería esto Y nos vemos Mañana Chao Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa